Señoras y señores, déjeme contarles, sean bienvenidos a nuestro canal de YouTube en un nuevo video. El día de hoy hablaremos acerca del tema migratorio y el resumen de las noticias más importantes. Y es que desde Ciudad Juárez advierten la llegada de miles de migrantes más. Obviamente en el estado hay una enorme preocupación y específicamente en Ciudad Juárez, que es la llegada de miles de migrantes que intentan ingresar a los Estados Unidos por este paso. La representación del gobierno del estado insistió en que la federación debe tomar cartas en el asunto y atender la ola migratoria que llega a Chihuahua y de paso advirtió que para mayo podría llegar todavía una ola más grande de migrantes de la que se ha visto hasta el momento en la frontera entre México y Estados Unidos. Lo que nosotros insistimos es que la federación tiene que tomar cartas en el asunto, no solo por el marco legal, sino porque es una responsabilidad de jurisdicción, señaló el representante del gobierno estatal en Juárez, Oscar Ibáñez, luego de que lunes por la noche, más de 700 migrantes arribaran a la ciudad sobre el techo del ferrocarril. Además, el funcionario agregó que en mayo las autoridades fronterizas esperan que el flujo migratorio se incremente ante la inminente declaratoria de la conclusión de la pandemia en Estados Unidos. Y es que si no saben de lo que hablamos, los invito a que se suscriban a nuestro canal y activen la campana para que puedan estar enterados de este tema. Recordemos que el polémico programa implementado durante el gobierno del expresidente Donald Trump y que después Joe Biden reactivó, que es el Protocolo de Protección a Migrantes o MPP, pues llegaría a su fin. El famoso título 42, que ha servido precisamente para detener el paso de migrantes hacia los Estados Unidos, con la excusa de que están cuidando la frontera del ingreso de personas que podrían llevar el virus del COVID-19. Esta medida se extendió aún más cuando los rumores decían que en diciembre del año pasado iban a acabar con este programa. Sin embargo, amigos, recordemos que no llegó a su fin. Y ahora, pues bueno, las autoridades planean que para mayo próximo este programa pueda terminar. Por lo cual, las autoridades en Ciudad Juárez y en sí en la frontera entre México y Estados Unidos están muy preocupadas por la llegada del fin del título 42 que podría traer el arribo de miles de migrantes a la frontera. Y no solamente hablamos de los que se encuentran en el sur del país, sino de miles de migrantes que esperan salir en caravanas desde Centroamérica en las próximas semanas o en los próximos meses. Y es que solamente para ponerles en contexto, según los datos establecidos, casi 66.000 migrantes han cruzado la selva del Darién en 2023. La directora del Servicio Nacional de Migración en Panamá informó el día miércoles que casi 66.000 migrantes han atravesado la selva del Darién por la oriental provincia panameña de ese nombre, tan solo en lo que llevamos del 2023. Y esto solamente son datos de enero y febrero. La funcionaria reconoció que es muy preocupante el incremento y el flujo de migrantes que cruzan realmente por Panamá y en sí por este tramo que es realmente muy peligroso. Recordemos que esto sí nos afecta. Pues muchos dirán, ¿en qué afecta que los migrantes estén entrando a Panamá? Pues realmente Panamá no es un país de destino, sino es un país de tránsito y lo que buscan es llegar a los Estados Unidos. Lo que significa es que los 66.000 migrantes que han pasado por la selva del Darién estarían llegando a México. Algunos incluso ya llegaron y su mirada es ir a los Estados Unidos. Es por eso que la situación es preocupante, pues Panamá ha registrado un aumento en la cantidad de migrantes que llegan a su frontera y esperan que en los próximos meses se incremente aún al doble. Pero pasando a hablar de la migración en nuestro país, en Coahuila rescataron a 79 migrantes que eran trasladados en la caja de un camión. Bueno, las autoridades del Instituto Nacional de Migración, de Elementos de la Policía Civil y de Seguridad Pública Municipal, dijeron a través de un comunicado que fueron rescatados. Pero bueno, ya sabemos que esto se trata de operativos que las autoridades migratorias en conjunto con las autoridades locales están realizando para detener el tráfico de migrantes y todas estas redes criminales que se encargan de este negocio redondo, que dejan cantidades millonarias cada año en torno al tema migratorio irregular. Y si tú no sabes de cuánto dinero estamos hablando, ya subimos un vídeo también a este canal que nos da una vista hacia los millones que está generando la migración irregular, según datos de algunas autoridades migratorias. Pero hablando precisamente de estos operativos, también se localizaron a 61 migrantes en situación irregular en las instalaciones de una empresa de transportes. El Instituto Nacional de Migración ha informado que se localizaron a 61 personas migrantes en situación irregular en las instalaciones de la empresa ferroviaria de transportes Ferromex en Torreón, Coahuila. Se trata de 30 hombres, 15 mujeres y 16 menores de edad, que forman 10 núcleos familiares de diferentes nacionalidades, en su mayoría migrantes venezolanos. Los migrantes, ha informado el Instituto Nacional de Migración, formaban parte de un grupo más grande de cerca de 300 personas de distintas nacionalidades. Ferromex informó también la presencia de estas personas y agentes del Instituto Nacional de Migración, junto con personal de seguridad pública municipal y estatal, acudieron al recinto. Recordemos, todos estos operativos que está realizando la autoridad migratoria es para lograr encontrar a más personas en situación de irregularidad y poder brindarles ayuda primeramente y después regularizar su estancia dentro de nuestro país. Pero todos aquellos que sean descubiertos trasladando a migrantes serán detenidos y pueden pasar hasta 30 años en prisión. Por lo cual, recordemos que este tipo de delitos ya está apenado por la ley. Pero bueno, viajemos ahora a la frontera entre México y Estados Unidos, porque la patrulla fronteriza ha dicho que Estados Unidos vive una crisis realmente histórica. El jefe de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, Raúl Ruiz, informó que Estados Unidos vive una crisis en áreas de la frontera con México y pidió más recursos para implementar consecuencias a los migrantes. Y es que realmente vemos la diferencia entre las políticas migratorias de México y Estados Unidos. Mientras que el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos comienza a hacer más operativos deportando a migrantes, en México sí se hacen operativos pero solamente son para regularizar su estancia y no son deportados. Por otra parte, también la patrulla fronteriza muestra su preocupación ante la posible llegada de más migrantes y la falta de recursos. Pero bueno, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, como ya se los mencionamos en un video anterior, pidió una cantidad muy grande para atender la migración irregular no solamente en la frontera, sino poder enviar o apoyar con dinero a otros países, sobre todo de Centroamérica. Pero sin duda alguna, es indiscutible lo que se está viviendo en la frontera y la gran preocupación que tienen las autoridades no solamente del lado mexicano, sino también del lado estadounidense. Quiero saber tu opinión en la caja de los comentarios, no olvides suscribirte, activar la campana y nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias!